Yo quiero ser como Ariel Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener Hoy por hoy no lo lamento, porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque canta, escribe, baila y hasta le gusta el bebé Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque canta, escribe, baila y hasta le gusta el bebé Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque todas las pavitas están loquitas por él Si yo fuera como Ariel, cuántas cosas iba a tener Hoy por hoy no lo lamento, porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Porque canta, escribe, baila y hasta le gusta el bebé Como Ariel, yo quiero ser, como Ariel, yo quiero ser Porque mira, canta y baila y hasta le gusta el bebé Ven tú ver, como Ariel, yo quiero ser como él Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser Porque mira, canta y baila y hasta le gusta el bebé Ven tú ver, como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser Cábanas Esta es la rumba De los gran rojos Y Tiburcio Ahí Como Ariel Yo quiero ser Como Ariel Mira, mira, canta y baila Hasta le gusta el Ben Betubé Como Ariel Yo quiero ser Como Ariel Yo quiero ser Porque mira, canta y baila Le gusta la guaracha La rumba y el Ben Betubé Como Ariel Yo quiero ser Como Ariel Yo quiero ser Yo quiero, yo quiero ser Yo quiero, yo quiero ser como él Como Ariel Yo quiero ser Como Ariel Yo quiero ser Y apareció Enrique Ese es Enrique Enrico El hombre del piano Pero no quiere tocar Ahí baila la rumba La buena mamá Bueno El hombre del piano Y apareció enrique El hombre del piano N самые de las... El hombre del piano Altyapos Y apareció enrique El hombre del piano Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Yo quiero, yo quiero bailar la rumba Yo quiero, yo quiero ser como Ariel Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Porque mira, canta y baila Hasta le gusta el bebé, tú ves Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Baila, mira, la rumba buena Goza la vida, mira que Elena Como Ariel, yo quiero ser Como Ariel, yo quiero ser Se fue Este es mi paso Para la vida verde Ojalá nunca toque las puertas de tu hogar Ojalá nunca toque las puertas de tu hogar Yo quiero ser Si no quieres que te haga la rumba ¡Suscríbete! 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 Le pinto pajaritos en el aire Le pinto pajaritos en el aire Una casa de locas, nuestro alborfío Repito pajaritos en el aire Por todo lo que a mí me prometió Repito pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Repito pajaritos en el aire Que cine para acá, que discoteca paguea Repito pajaritos en el aire Que viaje a Japón, que viaje a Nevada Repito pajaritos en el aire Y al final el bufón se salió con la jugada Repito pajaritos en el aire Como los cuentos de hadas, todo quedó en nada Repito pajaritos en el aire Bueno Enrique, ¿qué pasa que no vaya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!